Mis compañeros anteriormente, este proceso fue totalmente histórico en nuestro país y sin ningún precedente y por lo tanto, organizaciones internacionales, específicamente la de Cooperación y Desarrollo Económico, también conocido como OCDE, la analizó y en términos generales la evaluó positivamente. Pero de todas formas, nosotros quisimos destacar tres aspectos que la OCDE señaló en su informe. El primero de ellos fueron los porcentajes de participación en este proceso, el cual tuvo un porcentaje de un 1,13% de su población nacional, siendo que en otros dos procesos de las mismas características y en las mismas incidencias,